La dinámica de los agronegocios ha cambiado diametralmente los últimos años. Alan Gray analiza cómo se plantean los negocios agropecuarios con una demanda más exigente en varios aspectos. Ciertamente los agronegocios se están poniendo en sintonía con las necesidades de los consumidores y están encontrando formas de cumplir con esas necesidades. Es realmente algo genial para la industria porque las necesidades de los consumidores de todo el mundo están cambiando en términos de que quieren más alimentos y diferentes tipos de alimentos. Y a medida que recibimos esas diferentes demandas, se presentan nuevas oportunidades para los agronegocios y también para diferenciarse y para no tener que competir solamente en mercados de commodities. Por supuesto, tenemos que tener cuidado y reconocer que mucha gente alrededor del mundo no tiene los ingresos para comprar especialidades o alimentos diferenciados y los agronegocios deben poder balancear entre proveer suficiente alimento para que todos puedan comer y al mismo tiempo poder cumplir con las demandas de las personas con mayores ingresos que requieren alimentos de una cierta manera o con trazabilidad. Como industria, nos está costando hacer este cambio, pero lo estamos haciendo paulatinamente y es un momento emocionante para nosotros en los agronegocios porque tenemos esta enorme oportunidad de cumplir con una población creciente y alimentarla y al mismo tiempo alimentar demandas creando un mayor nivel de valor. Una demanda más exigente cambió el paradigma de la producción. Exigen mirarla desde otra forma porque los consumidores buscan alimentos trazables y sustentables. Por supuesto que los productores están sintiendo la presión de cumplir con las demandas de los consumidores que están cada vez más interesados en cuestiones ligadas a la sustentabilidad. Están aprendiendo nuevas prácticas y nuevos procesos, pero en mi experiencia para la agricultura y para todos los productores que conozco, la sustentabilidad ha sido siempre su preocupación número uno. Su sustento. El sustento de sus familias depende de su habilidad de tener un ambiente sano donde generar sus ingresos y un ambiente que dure para siempre y que puedan dejar a la próxima generación. De esta manera, los productores han sido siempre los protectores del medio ambiente, particularmente en lugares como Estados Unidos, Brasil o Argentina, donde nos dedicamos a producir alimento para el mundo. Siempre han tenido en mente el aspecto social de alimentar al planeta y, por supuesto, se han preocupado por la rentabilidad. Estas son las tres partes de la sustentabilidad que importan. Cómo podemos cuidar lo social y lo ambiental y seguir teniendo un negocio rentable. Esto no es algo nuevo para los productores. Hacer las cosas sustentablemente. Es bueno, de todos modos, que los consumidores nos pidan que pensemos cómo hacemos las cosas ahora y cómo podemos hacerlas mejor. La buena noticia es que un sector dinámico, los productores del mundo han demostrado ser los mejores innovadores que han existido, innovan más rápido y de manera más creativa que cualquiera. Y por esto creo que es un momento emocionante para los productores. Han adoptado la idea de decir, ¿podemos ser mejores en lo que hacemos? ¿Podemos producir más y utilizar menos recursos? ¿Mientras cuidamos de nuestras familias y proveemos alimentos al mundo? Por esto creo yo a los productores, les está yendo bastante bien adoptando prácticas que son mejores y más sustentables. Adquisiciones y fusiones de grandes y medianas empresas generan oportunidades para jugadores más pequeños. Desde luego, ha habido una gran ola de fusiones y adquisiciones. Son cosas que pasan. Es que la naturaleza del sector agrícola tiene sus ciclos. En este momento estamos en un ciclo descendente y cuando se está en un ciclo descendente, hay consolidación en el sector. Una de las tres preocupaciones que podríamos tener es, a medida que estas empresas se consolidan y reducen el número total de empleados, que haya menos puestos disponibles para jóvenes talentosos. Pero la realidad es que el alimento debe ser producido, debe ser cosechado, debe ser procesado, debe ser enviado a los lugares donde va a ser consumido. Entonces, estos puestos de trabajo no se van de la industria, solo que quizás quedarán en manos de otras compañías. Quizás las grandes que se fusionan se enfocarán en grandes mercados y grandes oportunidades, pero eso dejará también grandes espacios que deberán ser cubiertos por otras empresas, pequeñas o medianas, más dinámicas. Y ese me parece un lugar interesante para estar si fuera joven. Yo no soy joven, pero si lo fuera, sería un gran momento para estar en acción, porque tengo la oportunidad quizás de trabajar para una de estas grandes compañías, haciendo grandes envíos de alimento, pero también voy a tener oportunidades de trabajar para empresas pequeñas o medianas, que son las que están innovando y cambiando la manera en la que hacemos las cosas. Así que es un momento emocionante, desde el punto de vista del talento, de poder traer tus talentos a esta industria. Desde la perspectiva de la universidad, una de las cosas que estamos haciendo en Purdue y que creemos que toda la educación debería entender en estos días, es que debemos preparar a nuestros estudiantes y darles la habilidad de pensar críticamente y aprender constantemente. Lo que quiero hacer es desarrollar la curiosidad entre los jóvenes. ¿Por qué? Porque el dinamismo de la industria significa que probablemente cambien de trabajo, quizás dentro de una misma empresa, con un rol diferente, o quizás también cambien de compañía o incluso de industria. No podemos enseñarles todo lo que necesitan saber hoy, pero lo que sí podemos hacer es enseñarles a ser curiosos y a aprender. A aprender toda su vida y cuanto más talento haya sumado a esa habilidad, creemos que mayor será su éxito y mayor será el éxito de nuestra industria en poder alimentar al mundo. Esta es nuestra responsabilidad como universidad. Podemos crear ese talento que tiene la flexibilidad de poder operar en el dinamismo de la industria y empujarla hacia adelante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!